Como parte de las actividades culturales que la Fiesta Internacional de las Artes 2023 ha pautado para celebrar el 446 aniversario de la ciudad de Saltillo, la Orquesta Filarmónica del Desierto, junto con solistas y el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo, presentarán la Novena Sinfonía de Beethoven. La cita será el día de hoy, viernes 21 de julio, en el Auditorio Parque Las Maravillas. El evento iniciará a las 20.30 horas y se trata de una actividad más con entrada libre. Desde su fundación en enero de 2015, la orquesta es dirigida por Natanael Espinosa. Ha sido Orquesta Invitada de Nuevo León, Colima, Zacatecas y Ciudad de México. Además de haber sido dirigida por destacados directores huésped como Eugene Kohn, Leo Brower, Diego Nasser, entre otros. Los músicos han alternado con instrumentistas como Jorge F. Osorio, Horacio Franco, Miroslava Comic, Álvaro Vitrán, Martín Madrigal, entre otros. Y ha sido Orquesta Invitada de los cantantes operísticos Nadine Sierra, Javier Camarena, Andrea Bocelli y Plácido Domingo.